Todos estos espacios se les tiene que poner las cositas estas, todos, 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 sin excepción y todavía me faltan de acá, allá arriba otros, unos más y estoy como a doce metros, que les vaya bien, con cuidado, bye. Este, pues como unos doce, quizás diez, no sé, aquí en el candil poniéndole las cositas. Cositas y cositas y todo esto, que es un relajo, como ves.